El que juegue tiene que hacerlo y está a la altura, así que no. Tengo un plantel a la altura de las circunstancias, así que al que le toque jugar seguramente lo va a ser bien. Me ha preferido que le den la visa a Paz y que Alvarado no se haya lesionado. Pero bueno, nos ha tocado esto y lo único reprochable es lo de Paz, porque lo de Alvarado es una lesión, lo de Paz es increíble que lamentablemente en un torneo tan importante un jugador que no hizo nada grave no pueda viajar porque no le dan una visa de tres días. Pero bueno, ya tocó eso y hay que ir y al que ponga estoy convencido. A ver, Casilo es un jugador de selección y al que ponga de lateral izquierdo ya ha jugado, así que no tengo problema. ¿Qué olimpio veremos en Santiago? Bueno, un equipo aguerrido que va con un sueño y que va a tratar de dejar todo. Lo que siempre pedimos, no resignar el esfuerzo. Después técnicamente sabemos que hay ventajas también en el rival en cuanto a la capacidad técnica, pero vamos convencidos de que vamos a dejar todo para poder pasar. Tenemos un día más de descanso esta vez, así que el otro día jugamos en dos días y medio y estuvieron a la altura. Ahora tenemos cuatro días de descanso, a lo mejor va a ser más difícil de jueves a domingo en el Yankel, que tenés que viajar y con dos días y medio de recuperación nada más. Pero ahora llegamos con cuatro días y eso nos da la seguridad que físicamente llegamos bien.